dejimos la cerveza acá porque no pica nada acá ni tu sango no no importa pero por lo menos vinimos a disfrutar a mi hijo vamos a seguir tomando nomás, va a haber algún pique va a haber menos mal que hay una sombrita acá porque si no nos moríamos de calor tomá un trago, no te hagamos la sangre, algo vamos a picar acá tranquilo hermano, hay que esperar hace cuatro horas que estamos acá y no pescamos nada que te calienta vos, si por lo menos vinimos a disfrutar un buen día algún pique va a haber era mejor estar en la playa y vamos a pescar algo que sea vamos a seguir nomás con las picas acá ahora cuando pique por ahí pero tu caña se está moviendo parece para mi que está algo enganchado agarrale, agarrale, parate, agarrale parate, parate, agarrale levantale, parate, parate ahí está, ahí está, dale, dale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dale, despacito despacito, no, te dije, boludo que... ya está, ya picó algo, vamos a seguir tomando por ahí, sacarlo ¡qué brazo! ¡Suscríbete!